A una semana de iniciar las vacaciones de Semana Santa, el ferrocarril Chihuahua-Pacífico ya se encuentra listo para atender a turistas nacionales e internacionales. El próximo sábado 28 de marzo inicia el periodo de vacaciones de Semana Santa, motivo por el cual el ferrocarril Chihuahua-Pacífico iniciará con la habilitación del descuento para maestros y estudiantes de un 25 y 50% respectivamente, acción que generará el incremento de pasajeros nacionales e internacionales, así lo dio a conocer Rosalba Delgado, gerente general de turismo de Ferromex. Pues mire, traemos gracias a Dios números muy optimistas para la Semana Santa con el favor de Dios a partir de este sábado, se incrementa la afluencia de una manera importante. Ahorita en esta temporada se hacen los descuentos para estudiantes, que es la mitad, 49% de descuento, traemos también los descuentos para incend, para menores, y para maestros. En la temporada de vacaciones es estudiantes, 49%, maestros el 24% y todo el año incend y niños es la mitad del boleto, del importe. En cuanto a la supuesta interrupción del servicio que presta el ferrocarril Chihuahua al Pacífico a partir del mes de abril, Rosalba Delgado aclaró que la disminución de corridas se tiene prevista hasta septiembre, debido a la remodelación de unidades y estaciones de la ruta y no por la falta de pasajeros. Se pretendía que el servicio se empezara a suspender a partir del mes de abril, sin embargo, esto perjudicaría a viajeros que ya tenían comprado sus lugares. Señaló que en sí, el tren brinda un servicio turístico, pero es el medio de transporte más eficaz en la barranca y la sierra tarahumara, por ello descartó dicha suspensión. Tenemos los servicios diarios del primer express, traemos un programa de rehabilitación de coches, se había dicho mucho que había una suspensión de corridas en abril, nos vamos a ir hasta septiembre, con la finalidad de no afectar a los pasajeros, se va a hacer de una manera programada. Estamos muy contentos porque la empresa trae un proyecto de rehabilitación de estaciones, rehabilitación de coches, mejoramiento del servicio, y parte de lo que se comentó sobre el posible corte de corridas es para empezar a disponer de más unidades. Lo vamos a ir haciendo de manera paulatina, con el favor de Dios, para empezar ya al cambio de imagen. Finalmente, la gerente general de turismo de Ferromex hizo un llamado a los automovilistas para que respeten los cruces ferroviarios, tras el aparatoso accidente que se registró la mañana de lunes, cuando un conductor de tráiler intentó ganarle el paso al ferrocarril en el municipio de Santa Isabel, hecho que dejó a una persona lesionada y que atrasó por más de dos horas el recorrido del Chepe en su travesía por la sierra tarahumara, con destino a los Mochi, Sinaloa. Sí, se le atravesó desafortunadamente, un tráiler no hizo alto y se le atravesó al Chepe, nos afectó en la corrida, tuvimos una demora de dos horas aproximadamente, afortunadamente no hubo lesionados y los daños no fueron tan importantes como para no permitir que continuara la corrida. Para Antena TV informó Andrés López.